¡Ven a vivir el mejor espectáculo infantil del momento! Piedra, papel o tijera, en busca del unicornio mágico. Ayuda a Miko, Molly y Mindy a recuperar los colores del arco iris. No te pierdas esta super aventura, ya adquiere con tiempo tus boletos. Piedra, papel o tijera, en busca del unicornio mágico. Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. ¡Vamos a jugar! Piedra, papel o tijera, tú decides lo que prefieras. Piedra, papel o tijera, no imaginas lo que te espera. ¡Un, dos, tres, piedra, papel o tijera! ¡Hey! ¡Hola, qué tal amigos! Hoy es jueves de... ¡Ruleta! ¡Oye, Amiko, ya quiero empezar! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, vamos a jugar! ¡Sí, pero recuerden decir las palabras mágicas! ¡Sí, ya nos acordamos! Y todos los niños en casita también, así que bien fuerte. ¿Están listas? ¡Sí! ¡Ok, empezamos! ¡Un, dos, tres, piedra, papel o tijera! ¡Mi sección favorita! ¡Tutorial! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estoy listo! ¡Ay! Y aquí en el programa de Pumpe está la playera de Piedra, papel o tijera. ¡Uy, qué parecimos! Esta es la playera de Pumpe y aquí dice como digo yo. ¡Ajá! ¡Ah! Y aquí tenemos también... ¡Uy, qué padre! Aquí está Pajito y aquí está el armarín de Mico y el armarín de Pumpe. ¡Uy, qué parecimos! ¡Pumpe! ¿Qué estás haciendo con todo esto? ¡Hola, Amiko! ¡Ay, es que estoy jugando a que soy un camarógrafo! ¡En serio, Pumpe! ¡Qué padre está tu cámara! ¡Me encanta! ¿Qué te gusta? Yo te grabo, yo te grabo. ¿Tú me grabas? Oye, pues ¿sabes qué, Pumpe? ¿Qué, Miko? Justamente ahorita voy a hacer el tutorial porque como ya estamos a febrero voy a hacerles a... Les voy a enseñar a hacer una carta bien bonita, bien padre para el 14 de febrero. ¡Una! Ya falta bien poquito, ¿verdad, Miko? Sí, obviamente ya empezó el febrero y hay que prepararnos con tiempo. Oye, Miko, ¿qué te parece si yo te grabo? ¿Tú me ayudas entonces? Sí, yo te grabo para que salga el video bien padrísimo de Jueves de Ruleta. Ah, bueno, entonces sí, Pumpe, pero entonces si tú ya estás listo, yo también ya traigo aquí el material. Ah, bueno, está bien, entonces vamos a empezar de una vez. Sí, bueno, entonces amigos, quédense con nosotros porque hoy es Jueves de Ruleta y vamos a empezar con un tutorial padrísimo. Así que acompáñenos. ¡Uy, qué padrísimo! Bueno, pero grabame bien, Pumpe. Sí, Miko. Rojo, rosa y claro. Ya, 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 ¿soy listo, Miko? Yo también, Pumpe, ¿ya empezamos? Sí, ya vamos a empezar. Ok, pero tú tienes que contarme, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Grabando, cinco, cuatro, listo. ¡Hola, amigos! Bienvenidos una vez más a Jueves de Ruleta. El día de hoy estoy muy feliz y muy contento porque como ya saben estamos en febrero, día del amor y la... ¡Amistad! ¡Eso, Pumpe! Y el día de hoy les vamos a enseñar a hacer una cartita para sus mejores amigos Para sus hermanos, para sus hermanas, para sus primos, para quienes ustedes quieran Porque el día del amor es para todos, ¿verdad que sí, Pompe? Es cierto, para todos nuestros amigos y para toda la gente que queremos mucho Exacto, entonces hay que prepararnos con un detallito Y nosotros vamos a hacer unas cartitas para Mindy Molly, ¿verdad que sí? Ay, se van a estar bien contentas Y para Vanilla también, aunque se porte mal, pero no importa Bueno, los materiales, Pompe, acá grabado, estirado Los materiales son cartoncillo, que yo voy a utilizar rojo y rosa Una hoja de máquina, que es de color blanca Unas tijeras, pegamento, una liga y plumones Aquí estamos utilizando estos colores, pero ustedes pueden utilizar los colores que quieran, ¿ok? Los que más les gusten Así que, pues bueno, esto solamente es lo que vamos a necesitar, Pompe Ay, me di poquito material, Nico Sí, y pues bueno, ya voy a empezar con la actividad, ¿ok? La primera que vamos a utilizar, la primera cosa es este cartoncillo de color rosa Y este lo vamos a doblar, ¿para dónde, Pompe? ¿Para acá? Así, sí Sí, ¿verdad? Ajá Lo vamos a doblar a la mitad y le vamos a hacer así, que esté derechito aquí Que esté derechito acá Y lo doblamos así Ese es el primer paso ¿Es para marcarlo, era, amigo? Sí, miren, es como si fuera una carta grandota Pero así no la vamos a usar, Pompe, porque está muy grande Vamos a cortarlo a la mitad, ¿ok? Ah, para eso lo marcamos, ¿verdad? Sí, Pompe Y hay que tener cuidadito con eso siempre que utilizamos las tijeras Vamos a hacerla así Oye, Mico, como la cartulina estaba muy grande Que ahora van a hacer dos Podemos darle una al Mindy y otra a Molly, ¿verdad? Exacto, de aquí van a salir para dos cartas, Pompe Y ahí te estás ahorrando también, imagínate Le puedes dar a muchos amigos, a muchas amigas Porque de cada cartoncillo te salen dos Se me hace que ahorita voy a poner otra cartulina Para que dale a Vanila y a Pajito Sí, muy bien Primero las de Mindy y Molly Sí Entonces, ya que tenemos esto cortado Lo que vamos a hacer es doblarlo otra vez a la mitad Así Lo doblamos Y ahora lo vamos a doblar para de así Ah, pero nada más una parte Nada más una parte, ¿ok? O sea, está bien fácil Así está Como un libro Y lo cerramos Ajá Le hacemos así Y aquí solamente vamos a regresar una parte ¿Ok, Pompe? Ok Entonces, le vamos a hacer así Que esté derechito Y con el dedo hasta arriba Y hasta abajo ¿Ya viste? Así nos tiene que quedar Queda muy padre, Mico Bien bonito, ¿verdad? Sí, pero luego, ¿qué sigue? Bueno, de aquí vamos a utilizar algo que tengamos de un círculo Por ejemplo, yo aquí tengo... Mira, tengo esta, Pompe Ah, es una cinta Sí, aquí tengo otra Pero esta tiene más Entonces me hace que voy a utilizar este Porque entre más grande Mejor, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, Pompe Fíjate muy bien Vamos a poner El objeto que tengamos Circular Lo vamos a poner en medio de la línea que doblamos Que va a ser por aquí, más o menos ¿Ok? Ok Y con un plumoncito, Pompe O con un lápiz Lo que vamos a hacer es Hacer un círculo Ah, lo vas a marcar Ah, para eso querían la cinta Para hacer un círculo Sí, sí, nada más para el círculo Vamos a hacer el círculo en esta parte Miren, aquí quedó la mitad Y vamos a hacer otro círculo En la hoja blanca ¿Ok? Ok Acuérdense que ustedes utilizan el que ustedes quieran Dependiendo de qué tamaño lo quieran, ¿verdad? Exacto Mira, así está Entonces ya tengo aquí los dos círculos Ahora El paso que sigue Es cortar el círculo Este círculo Solamente vamos a cortar esta parte ¿Ok? Fíjense Así Le vamos a hacer así despacito Tiene que ser con mucho cuidado Y si ustedes no lo pueden cortar Bueno, acuérdense de pedirle ayuda A una persona adulta O a su hermano mayor ¿Ok? Ok ¿Me corta? ¿Me da que recortar el círculo blanco? Sí, también Pero ese sí lo vamos a recortar todo Ah, bueno, está bien ¿Sabes qué? Voy a dejar de grabar tantito Para ayudarte a cortar el círculo blanco Ah, bueno, sí Ayúdame, Pompe Andale, Vinti Mira, ya lo recortamos, Pompe Uy, sí, ese ya lo recorté, Mico Y también ya lo pegamos aquí Aquí es donde debe de ir La hoja de máquina de color blanca ¿Ok? Ok Entonces, miren, así nos queda Así, 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 así Entonces Ya sigue lo más divertido de esta carta, amigos Porque, miren, vamos a abrir este así de este lado Y aquí sí tenemos que pedir ayuda Porque vamos a necesitar una liga Que es de tostadas De las que sean De las más larguitas que tengan Vamos a necesitar el pedacito de cartoncillo Que fue de aquí De la cartulina Y vamos a necesitar la pistola de silicón Así que por eso vamos a pedir ayuda ¿Ok? Pumpe Una persona grande y con nosotros no porque Tú no puedes agarrar eso No, yo no, porque soy chiquito Tengo que tener cuidado porque está caliente Exacto Y lo que vamos a hacer es Vamos a cortar unas tiritas O unos cuadritos De la misma cartulina Del tamaño que quieran Esto no importa porque no se va a ver Entonces Lo que vamos a hacer Es con mucho cuidado Poner una gotita De Silicón En esta parte Así Como lo estoy haciendo ¿Ya viste, Pumpe? ¿Sí, Mico? ¿Sí se aprecia? Sí, pero está muy grande esa gotita Sí, no importa Así tiene que ser Porque vamos a poner aquí La liguita Y vamos a ponerle Un pedacito de cartulina Encima Y vamos a esperar a que se seque ¿Ok, Pumpe? Sí, está bien Y lo mismo vamos a hacer Pero del lado de abajo La vamos a estirar un poquito Vamos a pegar el ¿Cómo se llama, Pumpe? Ya se me olvidó ¿La cartulina? Sí Un poquito de silicón Sí, igual Aquí le detienen Ponen la liguita Que sea como que del mismo tamaño y todo ¿Eh, Pumpe? Porque si no, no les va a salir Sí, es cierto, Mico Así Y ponemos la El pedazo de cartulina ¿Ya viste? Ah, sí Está tirada la liga, ¿verdad? Sí Está bien padre Y le tienes que agarrar aquí muy fuerte ¿Eh, Pumpe? Porque Aquí mientras se seca Lo que vamos a utilizar es Pegamento Para pegar Toda la hoja Alrededor Cuando la volvamos a doblar ¿Ok? Ok Así que bueno Déjame hago esto, Pumpe Y ahorita les decimos ¿Qué más sigue? Ay, sí está bien Córtale, cortale Sí, déjame lo corto Ya estoy grabando, Mico Listo, Pumpe Ya terminé la cartita Miren, así queda Aquí queda la liguita Y aquí queda La carta ¿Ya viste? Así les tiene que quedar Entonces Ahora sigue a hacer la magia Y la decoración Y para eso Vamos a necesitar La cartulina De color rojo Y lo que vamos a hacer Es dibujar Corazones Recortarlos Pero Lo más importante Que les tengo que decir Es que vamos A hacer un corazón Pero que tenga que caber Adentro del círculo Así que para eso Vamos a utilizar La misma cinta Que ya utilizamos Vamos a dibujar Aquí Un círculo De esta manera Y Y ahí nos vamos a dar cuenta Donde podemos dibujar El corazón Así que por ejemplo Aquí Yo lo voy a dibujar Así ¿Y conozco nada? Sí, no ves nada Bueno ahorita que lo recortes Lo vas a ver Vamos a dibujar un corazón Lo vamos a recortar Dos veces El mismo corazón Y ahora sí Ya hacemos varios Corazoncitos Más chiquitos Y todo Para decorar la cartita Así que eso es lo único Que nos falta Vamos a recortarlo Y ahorita les enseño Cómo lo tienen que pegar Para que esté bien padre Su cartita Así que pumpe Otra vez ayúdame Venti A ver Déjame Andale Corre Pumpe pumpe Hoy es tu pumpe años A todos mis amigos Voy a ver Pumpe pumpe Hoy es tu pumpe años Muy contento La piñata Quebraré Pumpe pumpe Hoy es tu pumpe años Ya quiero probar De mi pastel Pumpe pumpe Hoy es tu pumpe años Y quiero que pongan Mucha mucha atención Fíjense muy bien Estos dos corazones Son los que les dije Que hicieran Un poquito más chiquitos Que el círculo blanco Ya vieron Como esta manera Pumpe ya lo viste Si si estoy viendo mijo Mira entonces Esos dos corazones Ay no este no Es este Este pumpe Mira Aquí están Tienen que ser dos Acuérdense que les dije Que hicieran dos corazones Igualitos Igualitos Igualititos Si 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 Igualititos Los corazones Y fíjense muy bien pumpe Porque lo que vamos a hacer Fíjate Con mucha atención Vamos a ponerle A cada pieza Pegamento Ok Toda la orillita Esto es lo más importante De esta carta ¿Eh pumpe? Así que presta mucha atención Allá en casita también Pegamento de un lado Pegamento En el otro corazón Ahorita van a saber Porque son dos corazones Y Vamos a utilizar Tantito La Pistolita de silicón Ok Primero vamos a poner Un corazón Abajo De la liguita Justamente En medio Y le vamos a poner Pero bien Poquitito Poquitito Aquí nada más Donde tenga la liguita Miren así Como lo estoy haciendo yo Así Tantitito Y vamos a poner Arriba el otro ¡Uy eso! Exacto pumpe Y ya con el pegamento Y con el silicón Va a quedar Bien sujeto Corazón con corazón Y la liguita Ok pumpe Ok Entonces ¿Quieres ver cuál es la magia De esta carta pumpe? Uy ya quiero saber Allá en casita también Bueno Pongan atención Esto Fíjense como queda aquí Como que aguado Entonces Bueno Antes de decirles Espérense tantito Porque Vamos a primero A decir Para quién va a ser La cartita pumpe Así que Vamos a ponerle aquí Para Esta para quién va a ser Para Miente y para Molly Para Molly Ok Aquí le ponemos Para Molly Con Amor De Mico Y Pumpe Pumpe Muy bien Aquí ya pusimos Nuestro mensajito Y acá adentro En el círculo Vamos a ponerle ¿Qué le podemos poner pumpe? Este Feliz día de San Valentín Ok Feliz Día De San Porque el 14 de De febrero Es el día de la buena amistad O sea Día de San Valentín Exacto pumpe Y le ponemos un corazón Y una carita Feliz Entonces pumpe Fíjate Ya terminamos la cartita Entonces Aquí ya está Para quién es Adentro está el mensajito Y Ahora sigue lo más padre pumpe Vamos a Girar El corazón Muchas veces Muchas 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 veces Y luego lo vamos a cerrar Ok pumpe Ok mico Así Haz de cuenta que nosotros Así Y así se lo vamos a entregar A Molly Así Molly Feliz San Valentín Y adivinen Qué va a pasar Cuando Molly lo abra ¿Qué mico qué? Cuenta pumpe Una Dos Tres Wow Dio muchas vueltas El corazón mico ¿Otra vez? Si otra vez Otra vez Pero acuérdense que tienen que darle muchas vueltitas así Muchas vueltas Muchas vueltas Muchas vueltas Y contamos pumpe Una Pérame Pérame A ver Una Dos Tres Wow Está bien padre mico Me gustó mucho Si está bien padre pumpe Y está súper fácil de hacer Nada más ocupamos la cartulina Y una liguita Así que Esta puede ser la mejor carta para San Valentín Este año Y pues bueno Les va a encantar a todos sus amigos A todos eh Una Son cosas que teníamos de aquí en la casa mico Exacto pumpe Ahí va otra vez Una, dos, tres Ole ¿Ya viste? Está bien padre se va mal Ya ve el corazón mico Ya sé pumpe Pues bueno Esta es la cartita que hicimos para este año De San Valentín Está súper fácil hacerla Ya les enseñamos paso a paso Y pues ya nada más falta que ustedes la hagan en casita Acuérdense que ya saben como se hace No van a batallar nada Y así que se preparan con tiempo para este 14 de febrero Y esta pues ya está la de Molly pumpe Pero falta la de La de Mingue La de Vanilla y la de Pajito Exacto Así que pues bueno Vamos a hacerlas Mientras ustedes también las hacen ahí en casita Ok Si les gustó esta actividad Y esta cartita de Día del Amor y la Amistad Denle like Suscribanse Y nos vemos en el próximo video Adiós Oye padre mico Te gustó como grabé mico Me encantó pumpe A ver déjame ver como le hiciste Si te gustó el video dale like y suscríbete No olvides seguirnos en Instagram Porque estaremos haciendo transmisiones en vivo Si quieres adquirir alguno de nuestros productos Busca nuestra tienda en línea Que es Piedroperotijera.com.mx Y nos vemos el próximo video Adiós